Amorcito consentido Enojada por lo que anoche pasó Dicen y andan diciendo que no estás en tu deber Ojalá que fuera cierto, pues que nos habrán de hacer Ojalá que fuera cierto, pues que nos habrán de hacer Yo no soy el primer hombre y tú la primer mujer De tu ventana a la mía, me dirás y te diré Que me des un vaso de agua, que ya me muero de sed Por la luna doy un beso, por el sol doy un tostón Por los besos de mi chata, la vida y el corazón Del cielo cayó una hiedra, que en tu ventana enredó Dime si estás enredada para no enredarme yo